Buenos días, mi nombre es Jan Goñe, voy a explicar un problema sobre problemas de maximización con dos variables. Bueno, como podemos apreciar aquí, tenemos una función ingreso y una función costo, y el cual nos piden hallar la utilidad máxima. Como todos sabemos, la utilidad sería ingreso menos costo. Lo que decidí a proceder es, en la función utilidad, por ejemplo, hay que seguir, reemplazamos el ingreso, que es esta función, menos el costo, que es la función, menos 3y al cuadrado, más 2x, más 4. Operando, nos queda que la utilidad es 2x al cubo, menos i, más 3x al cuadrado, más 3y al cuadrado, menos 12x, menos 4. Ordenando un poco para facilitar la parte operativa, nos queda que 2x al cubo, más 3x al cuadrado, menos 12x, más 3y al cuadrado, menos i, menos 4, y así vale la utilidad. Bueno, el procedimiento que sigue es hallar las derivadas parciales con respecto a x e i, de la función utilidad. La derivada parcial de 1 con respecto a x, es 6x al cuadrado, más 6x, menos 12. Y la derivada parcial de con respecto a i, queda, más 6y, menos 1. Lo que sigue es igualar cada 1 a 0, para poder hallar el punto crítico. Acá nos queda que 6y es igual a 1, por lo tanto, y es igual a 1 sexto. Ya tenemos y. Y resolviendo esta ecuación por método del ASPA, nos queda que x es igual a 1, y x es igual a menos 1. Pero como estamos en un problema de aplicativo a la vida real, el menos 1 no puede ir, porque es negativo. Estamos hablando de constantidades reales. Por lo tanto, el punto crítico que tenemos es igual a 1, 1 sexto. Ahora, este punto crítico son las cantidades de x e i que maximizan la totalidad. Pero como sabemos si es máximo o mínimo. Bueno, aquí tenemos aplicar la teoría de la matriz y la la matriz Gessiana. La matriz Gessiana es sabida con las segundas derivadas parciales con respecto a x, a y, de las funciones de las primeras derivadas, y luego con la segunda derivada de y con respecto a x e y. Acá tenemos una pequeña nota que estos dos de acá deben ser iguales. Bueno, ¿cómo se analiza un Gessiano? Un Gessiano se analiza de la siguiente forma. Si la primera determinante es negativa y la segunda es positiva, el punto crítico que hemos hallado es máximo. Si la primera determinante de la primera matriz es positiva y la segunda y la determinante de la matriz 2 por 2 es positiva, el punto es mínimo. Si la determinante de la matriz 2 por 2 es negativo, estamos frente a un punto de silla. Y si es 0 es porque falta información para resolver el problema. Bueno, a continuación, agarramos la matriz del problema que hemos hallado. La matriz Gessiana sería igual a, esta derivada va a aparecer con respecto a x, nos queda que es 12x, 12x más 6. Ahora con respecto a y, por lo que vemos que es 0. Ahora esta función con respecto a x es 0. Y con respecto a y nos queda que es 6. Por lo tanto esta es nuestra matriz. Pero como vemos que acá queda como una variable x, por lo tanto reemplazamos en el punto crítico 1, 1,1 sexto. Y ¿cómo será la determinante? La determinante es 12x más 6 por 6, menos la multiplicación de esto acá que viene a ser 0. Bueno, reemplazando esto, x siendo igual a 1, nos queda 12x más 6 que viene a ser 18. 18 por 6 es igual a, es igual, todo esto es igual a 108. 108 menos 0, por lo tanto la determinante de esta matriz de esta matriz de 2 por 2 es positiva. Ahora, este punto de acá, el 12x más 6 es igual a la segunda derivada de x. Por lo tanto la reemplazando en 1 nos nos sale que, nos sale que, nos sale que, que la, que la, que la, que la, es, 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 es la persona en 1, si x igual a 1 es positivo. Es positivo. Por lo tanto, es concava para arriba. Siendo concava para arriba, la utilidad viene a ser, el punto que hemos hallado, 1,1 sexto, es un punto mínimo. O sea, por lo tanto con esas cantidades, estamos minimizando la utilidad. Gracias.